El semanario Brecha publica hoy el texto de un supuesto mail de Alma Chiodi. Ella trabajaba en ACE con el destituido Mario Córdoba y es la principal referente de Fresa, que es el frente de salud del movimiento de participación popular. El mail tiene de remitente Alma Chiodi y de destinatario a Fresa MPP, y se refiere a la presidenta de ACE, Beatriz Silva, y a su antecedente como jerarca del hospital Pereira Rosel. El texto es el siguiente. En fin, debemos olvidarnos de la gestión, ya que es imposible hacer algo desde ahí y tratar de trabajar con la gente. Numerosas fuentes consultadas por Brecha coinciden en que el contenido del correo evidencia la oposición de un sector del MVP a las decisiones políticas del presidente Mujica. Brecha habló con Chiodi, quien afirmó que el mail no lo escribió y que le hackearon la dirección de correo electrónico. Subrayado intentó comunicarse con Chiodi, pero no recibió respuesta.